Hola, mi nombre es Dina Rojas, madre de hogar y emprendedora. Hoy te quiero demostrar qué tan fácil es ahorrar y a la vez generar unos ingresos extras con los jabones artesanales saponificados. Ya sea para mejorar tu piel, para dejar de gastar en productos de limpieza o inclusive para emprender con un negocio. Gracias a estas clases, paso a paso podrás conseguir todo lo que te propongas. Entonces, imagina tener tus propios jabones esfoliantes, antiarrugas o inclusive jabones blanqueadores para la piel y además dejando de gastar en los jabones de tienda. En este curso no te enseñaremos las recetas, sino las herramientas para que tú misma puedas preparar tus propias fórmulas. Nunca estarás sola, ya que tenemos un grupo privado de estudiantes donde compartimos día a día nuestras recetas y tips para mejorar. Ahora, anímate a descubrir este hermoso mundo de los jabones artesanales, te espero adentro.